Este jueves 16 de agosto vence el plazo para que las personas presenten su primera declaración al impuesto de valor agregado correspondiente al mes de julio. En Hacienda aún no se estiman cuánto será lo que recibirá el Estado por el IVA, pero sí reportan un incremento importante para las arcas del Estado. Las cifras de recaudación han venido aumentando significativamente, al menos en lo que al impuesto de valor agregado se refiere en comparación con el año pasado. No podría indicarle una cifra exacta en este momento, yo preferiría esperar a que pasemos el viernes. Carlos Vargas, director de tributación, recuerda que la declaración tardía no está dentro de la moratoria aprobada por los diputados, es decir, que si no declara el IVA antes del 17 de agosto, deberá pagar cerca de 200 mil colones. Sí, hay una sanción por presentación tardía de la declaración que establece el Código Tributario de Medio Salario Base, alrededor de 200 mil colones, por presentación tardía de la declaración, y a eso se tienen que sumar los intereses que se tienen que ir pagando por el no pago de la deuda en tiempo. Por otro lado, Vargas explicó que hay dos sectores que tienen más tiempo para declarar, se trata de servicios profesionales que antes no pagaban el impuesto de ventas y productores de canasta básica. El transitorio 8, y en el transitorio 8 del reglamento, considera que los prestadores de servicios, por ejemplo servicios profesionales, que en su mayoría no estaban grabados con el impuesto general sobre las ventas, que al momento de entrar en vigencia del IVA, pues adquieren la condición de sujetos pasivos, es decir, de obligados a cobrar y a pagar el impuesto, durante el mes de julio se les da la posibilidad de que esas ventas que realizaron durante el mes de julio, pues puedan declararlas durante los meses de agosto y septiembre, a más tardar en el mes de septiembre. En Hacienda garantizan que se han realizado todas las pruebas necesarias para que durante este 15 y 16 de agosto no se presenten problemas con el programa informático para la declaración del IVA.